Muy buenas chicos y chicas, muy bienvenidos una vez más, estamos aquí Bueno, estamos en otro vídeo, Captain Tsubasa Zero Mira que el suto, aquí menos, mira que el suto Hay actualización, ha habido actualización Y la traigo un poquitín tarde, unas horitas tarde Bueno, para cuando vosotros lo veáis, a donde juegues un día tarde Porque he estado sin internet este fin de semana, desde el viernes Entonces, bueno, no he podido grabar, sí he podido jugar He utilizado los datos del móvil para jugar Pero no he podido grabar nada, así que no he podido grabar antes Ahora ya vuelvo a tener internet, es que ya puedo volver a grabar Y puedo volver, pues, a subir todo esto Así que nada, vamos allá Ha habido actualización, tal como he dicho A ver si esto quiere funcionar bien Vamos a entrar otra vez en noticias Bueno, así se queda, sí, vale Por aquí, pues han regresado tres eventos Que los vamos a ver ahora Tenemos un traspaso Bueno, de hecho son varios traspasos Y tenemos una actualización de características En la sección de noticias Se ha modificado el tiempo de consumo De vale de desafío Al final del partido Bueno, no sé exactamente qué es esto Algo Tampoco vale de desafío, no sé Algo Tampoco es que nos importe mucho Ni nos va a afectar mucho Y va a estar ahí sí o sí Nos enteremos o no Así que bueno, no es gran cosa En cuanto a los eventos y los traspasos Los vamos a ver ahora por separado Y aparte de eso también han metido Un mercado para una moneda Del segundo aniversario Que es esta moneda azulita Que la vamos a ver ahora con el traspaso Vamos a tirar con los traspasos Primero Ya que tampoco hay nada nuevo Son personajes que regresan Y bueno, es corto Tenemos traspaso individual De tirada a tirada Y traspaso de 10 en 10 Tanto aquí como aquí Nos van a dar estas fichas Estas fichas luego las podemos utilizar Bueno, para comprar cosas Vamos a ver ahora Y bueno Han regresado estos personajes Tienen más probabilidad de aparición Que los otros Por lo demás Nada Nivel de 1 al 4 Llegas al nivel 4 No sé si luego volves al 1 otra vez O sigues en el 4 Y cuando utilizas 3 veces El traspaso este Obtienes una tirada gratis O sea, cada 3 tiradas Que son 12.000 Obtendrías una tercera gratis O sea, una cuarta gratis Perdón 3 tiradas Y obtienes una cuarta gratis Bueno, está guay Pero no me interesa La verdad No me interesa A lo mejor a vosotros Os interesan los personajes Que aparecen Os interesan las monedas Para luego comprar Cositas de la tienda Que vamos a ver ahora Pero a mí no me interesa Hay muchos personajes Hay un 7% De que salgan los de super raros Está guay el porcentaje Pero es que hay muchos super raros Entonces, bueno Un 7% Entre tantos jugadores Pues queda en nada 0.3 0.01 Los que tienen más versiones Luego los que están potenciados Que están aquí arriba Pues tienen un 0.6 Que son los Bueno, lo que es más probable Que toque de todo esto Pero aún así Bueno, sigue siendo Un poquito el porcentaje Y luego están los raros Si a vosotros os interesan Pues bueno Podéis tirar Y si no, pues no Eso ya a gustos de cada uno Vamos a ver las monedas Que, bueno Que se puede comprar con ellas En el mercado Para eso vamos aquí En el mercado O Una opción más rápida Para no tener que andar Mercado para arriba Para abajo Y luego mercado de evento Vais aquí Hasta que deis con esta noticia Hacéis clic sobre ella O este aviso Como queráis decirlo Y ya nos traen Al mercado de ficha De anterior Al 2.5 aniversario Pues aquí tenemos Para canjear Hasta 300 veces esto Que son 2 O sea, cada vez que canjeamos Una nos dan 2 Por lo tanto Ya queríamos A tener 600 Si consigues 300 monedas Claro está Que serían 300 tiradas Muchas tiradas Pero si por algún caso Lo haces Pues puedes conseguir Hasta 600 balones negros Que es para evolucionar 6 jugadores Está guay Caro Pero está guay Luego tenemos A jugadores Jugadores pues exclusivos Número 2 Número 3 4 5 Bueno 7 jugadores Cada uno de ellos Nos cuesta 25 30 fichas Y tenemos un máximo De 4 O sea, 4 por 3 120 Tenemos un máximo De 120 fichas De cada uno de ellos Que se puede conseguir aquí Para desbloquear al jugador O si ya lo tienes Pues bueno Para subir al jugador Y luego tenemos también cartas Para dichos jugadores Que las podemos ver Haciendo clic sobre ellas Estas si se pueden ver Los jugadores no Los jugadores no se pueden ver Pero las cartas si Y son para juveniles Para estos jugadores Hacia abajo Y bueno Cada uno atiende lo suyo Está por ejemplo 8 bases técnica 35 en un duelo Si eres PTC Y cositas así Este es para Bokabayashi juvenil Luego para Hyuga juvenil O para arriba O era para abajo No, para abajo Creo Sí Para abajo Siempre es de nivel Para abajo O sea, juvenil Para... No Es para arriba Ya no sé ni Lo que nadie dice Es para arriba O sea Uno de... De juvenil Solo puede al juvenil O al juvenil más Eso Hiccarumatsu Llama juvenil Esta sería para soda Aunque no pone nada Que es extraño Pero yo por si acaso Me quedaría con soda juvenil Aunque es que no pone nada Así que ni idea Y luego tenemos Pues la última De Santana De Carlos Santana Para juvenil Juvenil más En este caso Nada Si os interesa alguna carta Pues Hacéis ahí tiradas Cuando tenéis 100 Podéis tirar Cada 100 son una carta Cada 25 son 30 fichas de jugador Y cada uno son 2 balones negros Con esto ya acabamos el tema del traspaso Vamos a la historia de evento Que este está muy chulo Está muy guay Y es donde voy a emplear mucha energía De hecho he empleado bastante energía Y tenemos estos 3 Son eventos que vuelven Por lo menos estos 2 Este yo nunca lo he visto Pero se supone que también Es un evento que ya había antes Pero como yo nunca lo he visto Para mí es nuevo Estos 2 Si que los llegué a ver Si que los llegué a catar De hecho este lo tenía completo Este no Este tenía sacado simplemente A Matsuyama Pero me faltaba El partido diario Y el último nivel Y bueno Son los 2 muy parecidos No son iguales Pero muy muy parecidos Bueno Esperemos a que carga Vamos a cargar Este está centrado En Hikaru Matsuyama Y el otro en Higua Bonificación Pues los jugadores Que podemos ver aquí Que son básicamente Jugadores de secundaria Y jugadores Bueno este es de juvenil Pero son jugadores de secundaria Y jugadores especiales Por así decirlo Bueno aquí están todos El de evento Higua de evento también Si no me equivoco es este Si el prodigio Y que más decir Pues nada Vais haciendo las cositas Según vayáis Completando Vais obteniendo recompensas A ver si carga Y os lo puedo enseñar bien Tenéis para Bueno Para las gemas estas Que no están nada mal Y luego en cada uno Pues las recompensas Cuando lo hacéis por primera vez Os dan cositos Os dan más banderas Y más cosas de estas Para subir a Ya no se hablar por dios A Matsuyama Hikaru Matsuyama Esta es especializada en él Hikaru Matsuyama Esta es especializada en él En Hikaru Cada uno de los niveles Por lo tanto Las misiones Bueno Son conseguir banderas Que ya no tengo ninguna Porque les he acabado Simplemente me queda esta Con tres estrellas Que es este Luego la lista recompensa Es lo de siempre La moneda del evento Que son las banderas Cositas para subir A los jugadores Bueno A los jugadores Y en el 200 Que ya me lo he pasado Porque esto Como ya lo tenía completado Pues ya me viene así Completado Y en el 200 Están los 50 gachas La de Hyuga Es exactamente lo mismo Pero para Hyuga Con las cositas de Hyuga Con las banderas de Hyuga O sea tampoco hay más Pero exactamente lo mismo Mismo tal Bonificación Bueno Para Hyuga Pero más o menos Las misiones Conseguir banderas aquí Conseguir el coso En tres estrellas Que aquí sí que lo tenía Y en la lista de recompensas Pues nada Las cosas Las banderas de su evento Y lo demás Todo igual Vamos al tema de mercado Que es donde está lo guay De este evento Y es que tenemos A dos jugadores gratis Tanto a Kojiro Hyuga Del Meiwa Como al señor Hikaru Matsuyama Si esto quiere cargar Creo que ni siquiera le he dado Bien Tenemos Banderas del Furano Y banderas del Meiwa Tenemos Un remate O sea habilidades propias De los jugadores Cartas para subir Estas habilidades Vale Y luego nada Habilidades genéricas Balones de evolución Cosas genéricas Esto para subir El nivel máximo Libretitas de Roberto Evolucionar nivel 4 Bueno Lo que suelen ver En todos los eventos Lo específico De estos eventos Son Las habilidades Las cartas Para subir Al jugador Las cartas Para subir O sea Las materiales Para subir Estas habilidades Y Que yo no lo tengo El propio jugador Yo como ya lo tengo Pues nada Y el propio jugador Y luego del Meiwa Tenemos lo mismo Pero con el señor Hyuga Tenemos Esto para subir A Hyuga Tenemos al propio Hyuga Tenemos Un remate Para Hyuga Y las cartas Para subir Aquí al señor Hyuga La diferencia Es que aquí Tenemos también Cartitas En el otro A lo mejor También Pero ya las cogí No lo sé Pero aquí Bueno Tenemos unas cartitas Para potenciar A los jugadores De primaria Aquí están A mi no me interesa Porque estudiantes De primaria Pues bueno No tengo O sea Tengo un equipo De primaria Para unos eventos Pero No necesito Estas cartas Tengo cartas Mejores Para ponerle Y por lo demás Nada Todo genérico Y luego Una cosita Muy chula Que tiene esto Son Estas fichas Fichas De tiro Del gato Y ahora entenderéis Que es esto De las fichas Del tiro Del gato Vamos a ir Aquí arriba Del todo Ficha De tiro Del gato Recordar esto Esto lo podéis Canjear en cualquiera De los dos eventos Y en cualquiera De los dos mercados Recordar esto Porque lo vamos a ver Enseguida Primero vamos a ver El otro evento Y ahora hablamos De esta cartita Vamos a ir para atrás Espero que os esté Quedando todo muy claro Porque voy bastante rápido Y aquí vamos Con el entrenamiento Secreto De estos señores Aquí no hay misiones No hay recompensas Por misiones No hay tienda No hay nada Aquí lo que tienes Es una mini historia De seis capítulos Tienes tres de historia Tres de partido Muy fácil de hacer El mayor tiene 70 O sea es muy fácil Los primeros No te dan nada Te dan monedas O sea no te dan nada especial Monedas Nada especial Y vamos al tercero Y el tercero Te da monedas Que no es nada especial Y luego te da Estabilidad Tiro del gato Pues para subir Estabilidad Es donde necesitas Esas fichas Que hemos visto antes Que os dije Que recordaréis Y vamos a ver Estabilidad Porque es Muy muy chula Muy muy útil Y muy muy fácil De subir Entonces yo Si fuera vosotros No la ignoraría Porque está muy muy guay De por sí Aumenta a 5.000 El post multiplicador De potencia O sea si tú rematas Con un jugador Y queda pues yo que sé En 500.000 Después de hacer Todas las restas Todas las sumas Pues con esto Te quedaría en 505.000 No es mucho Pero hay que tener en cuenta Que es el nivel 1 Sin subir la rango 13 Porque este tiene 13 rangos Y sin nada Y eso Aquí es donde se consigue la cartita Solo se consigue una vez O sea por mucho que juguéis No vais a conseguirlo más Entonces esto lo recomiendo hacer Porque es fácil 70.000 Son 30 Incluyente de energía Y aunque no os interese La carta Os vais a llevar Pues gemas Que está muy guay Ya tengo 14.300 Casi Y luego para subir esa carta Pues en los mercados De estos dos señores Tenéis el material Vamos a ver dicha carta Vamos a beber Perfecto Subir límites Y me estoy dando cuenta Que no he hecho los saludos En este vídeo Así que los voy a hacer Ahora al final Se me ha pasado completamente Y no tengo tiempo Para rezar el vídeo Mía culpa Eh Pam 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 Donde la tengo Donde la tengo Aquí está Tiro del gato Estoy en Sí perfecto Yo la tengo en el 12 Y luego la voy a subir al 13 De normal simplemente Tienen hasta 10 Las cartas Esta es especial Tiene ahí más Pero como podéis ver De normal Simplemente tiene hasta 10 Hasta 10 y ya está Lo bueno de esa carta Es que no os hace falta Estos materiales Estos materiales No hacen falta Eh Porque todos los niveles De esta carta Se suben pues Con los materiales Del evento Luego al estar al máximo Tiene 6.800 Que no es mucho Pero está chulo Tiene 3 usos Y luego lo guay Está aquí Que aumenta un 30% La potencia de habilidad En un duelo Hasta ahí Bien Cualquier duelo 30% Pero aparte de eso El aumento Es de 1,5 veces Con un combo de 3 Y de 2 veces Con un combo de 4 ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que esto Haces un combo de 3 Que es el básico O sea Si no haces ningún combo Si tu Si el jugador Que tenga la carta Simplemente remata Es un 30% Si tu activas el combo de 3 Que es el básico El principal El primero Perdón El principal No el primero El básico Pues en lugar de ser Un aumento de 30 Sería un aumento Del 45 Porque es 1,5 Es el 30 entero Y luego la mitad de 30 Y es 15 Entonces aumentaría Un 45% Y si lo haces Con un combo de 4 más Pues la carta Te aumenta Un 60% De tiro Eh Y está guapísimo Está muy chula Porque lo dicho Aunque tenga mucho poder Aumentaría un 60% Que es mucho Y aparte de eso Es una carta genérica Que tu se la puedes equipar A cualquier jugador Siempre que no sea portero Vamos a verlo De hecho No la tengo equipada a nadie Creo que Si la tengo aquí Sabía que la tenía alguien equipada Como veis Se puede equipar a defensas Centro, campistas Y delanteros Podéis equipárselo A cualquiera Y me gusta Me gusta Es la mejor habilidad Que tengo Así de remate Genérica Y luego que el tiro Está guapísimo O sea Remata y sale un gato Aquí Hace un sonido de gato Está muy guay Está guapísima Yo la recomiendo La verdad Está chula Ahora ya todo depende Pues de cada uno Lo que quiera Vamos a compararla Un poquitito Con alguna otra habilidad Genérica Porque tengo alguna más Sin subir Pero la tengo por ahí Está en remate Sí Vamos a bajar Remate en manera fluida Por ejemplo Esta parte De que te hace falta Una copia De la misma carta O por supuesto Un material Para subirlo Luego al nivel 10 Tiene 5.235 Bueno Me faltaría subir la carta Por supuesto El nivel y demás O sea Se acercaría A los 6.000 De la otra Pero lo malo De esta es que Te aumenta un 50% Cuando tienes Un atributo Desfavorable La otra te aumenta Un 30 siempre Un 45 Si tiras combo de 3 Y un 60 Si tiras combo de 4 o 5 Y no importa Tu atributo Ni al atributo Contra el que estés Entonces está muy guay Y es muy útil Y bueno Y por lo tanto Muy versátil A ver Podemos compararla Con alguna otra más Que tenga por aquí Así genérica Tengo unas cuantas Creo que se podía poner Por aquí No, no se podía Bueno Tengo alguna más genérica Por ahí Vamos a poner esto Al revés Si no veo algo rápido Mira el tiro duro Por ejemplo Que también es genérica Aumenta en 6.000 El post multiplicador De potencia En un duelo Para jugadores Atributo PT Entonces te aumenta Solo 6.000 Que es poco Puede parecer mucho Al principio Pero luego es poco Y te aumenta Simplemente para jugadores PT Entonces es muy circunstancial O sea Está muy guay Esta de evento Es bastante Es bastante dura Y bueno Lo mismo Podemos ver Un poquitín Con todas Todas tienen Más o menos 6.000 PT Incluso una Que me gusta Bastante Y la utilizo Que es el cabezazo A ver Donde está Es la primera Carta genérica Que subí Lo tenía en Chubasa Y me quedé Con ella Ya que la había Subido Pues bueno Igual ya me la he pasado Puede ser Puede ser Que me la haya pasado Puede ser Que me la haya pasado Puede ser O sea Ya me la he pasado Porque Tiene que estar Más arriba Bueno Si no Todo es Buscarla Por orden Alfabético Y ya estaría El tiro duro Es de Machuillama Vale Este cabezazo No es Esto no es Bueno Sabéis que Voy a buscarla De otra manera Porque no la veo Vamos a buscarla De otra manera Hay muchas maneras De buscar una carta Y una de ellas Es Vas a un jugador Que la tenga Que en este caso Aquí no la tiene Ninguno Pero en alguna De estas Tiene que tenerla Alguno Aquí está Aquí tengo la cartita Cabezazo aéreo Pues no Está más abajo Mira por donde Pensé que no Pero está más abajo Vamos a ver Cabezazo aéreo Bien Con 2004 8 Pues ya que tengo los datos Vamos a ir a cartas 2004 8 Pues no está más abajo Pensé que la había subido más Y a lo mejor No se puede ni subir Siquiera La de cabezazo aéreo Así que Mira tú Qué pena La cabezazo aéreo Ni siquiera Se puede subir Bueno Lo dicho No nos enrollamos más Que tengo que hacer los saludos Llevamos 20 minutos de vídeo Nada Eso Que está muy guay La carta Yo La farmearía De hecho Yo la estoy farmeando Y En cuanto al traspaso Bueno No voy a tirar Si a vosotros Os interesa algo Pues podéis tirar Me parece un poco Un desperdicio La verdad Pero bueno Yo qué sé A lo mejor En lugar del mercado Os interesa Pues los balones negros O algo Y aquí tiráis Simplemente para conseguir Las fichas Por luego comprar Eso ya a gustos De cada uno Dicho esto Vamos al tema De los saludos Que se me ha pasado antes Aquí estamos En el último vídeo Pues muchas gracias Doni Diego Muchas gracias Me agrada De que te De que te guste el vídeo Un saludo Desde España Karl Heinz Schneider Madre mía Vaya combinación Vaya combinación De alemanes Muchas gracias Por tu comentario Me agrada Que te haya gustado El vídeo William L. Dross Junior También muchas gracias Por tu comentario Da consejos Bastante chulos La verdad CS Muchas gracias Por tu comentario Me agrada Mucho Que te gustara Que te haya Bueno Que te ayudan Los consejos Marcelo Criollo Muchas gracias Por tu comentario Zachary Lauya Montero Muchas gracias Por tu comentario Me agrada De que Bueno De que te sirva Para ahorrar Para ahorrar más Machuyama Muchas gracias Por tu comentario Tú estás en diamante 5 La manera de calcular eso Depende un poco De cómo te reseteen Cuando te resetean Creo que te dejan En el nivel Más bajo De lo tuyo Me refiero Si yo por ejemplo Ahora estoy En diamante 1 Pues lo más seguro Es que me dejen Aquí Al resetearme O que me pasen A platino Pero yo creo Que me dejarían aquí Lo que puedes hacer Es pues Estas en diamante 5 Yo lo que haría Sería bajar una categoría A platino 5 Más o menos Y sumaría Todas estas Vale Sumaría Pues Los 100 Los 100 Los 100 Los 100 100 100 Sumas todo Más o menos Eso es lo que yo hice Y con eso te di El resultado que te di Que puse 1400 Espero haber acertado Máximo Muchas gracias Por tu comentario Como siempre Chubasa 0 Juvenil 27 Muchas gracias Por tu carita Feliz Y por lo tanto Por tu comentario Face 1 Bueno Juana Secas Muchas gracias Por tus comentarios Saludos desde España Siento haber dejado Los comentarios Para el final De verdad Que se me ha pasado Se me ha pasado Completamente Iba a decir Olímpicamente Pero bueno Completamente Queda mejor Nada Espero que os haya gustado El vídeo Y nada Nos vemos En un próximo vídeo Ya sabéis Dar a like Suscribiros Compartidlo Dejad lo que queráis Abajo en los comentarios Y hasta la próxima